¡Somos un país rico! ¡Somos un país grande! ¡Somos un país lleno de hombres y mujeres dispuestos a trabajar! ¡Vamos a tener trabajo quienes querramos trabajar! ¡Vamos a tener apoyo quienes querramos soñar! ¡Y una oportunidad quienes querramos cumplir nuestros sueños! ¡Se sienten! ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Vamos a dejar el miedo! ¡Vamos a dejar la desconfianza y la bronca! ¡Vamos a volver a creer los unos de los otros! ¡Somos juntos! ¡Vamos a volver a creer los otros mismos! ¡Que nos sepan en el norte! ¡Que se oigan en el sur! ¡Que se corran! ¡Que se oigan en el sur! ¡Vamos a volver a ser un gran país para vivir con eso y lo que somos! ¡Y nos vamos a desprender! ¡Y nos vamos a desprender! ¡Cuántos somos los que queremos! ¡Una Argentina no importa! ¡Somos más! ¡Vamos a seguir el sol! ¡Empiremos hoy! ¡Empiremos hoy! ¡Como abogados! ¡Como abogados! ¡Como abogados! ¡Como abogados! Gracias por ver el video